¡Suscríbete al canal! 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 ha hecho la comunidad, ya ves el software que nos ayudaste ahí este, el escenario todos los problemas que han surgido con el torneo que los hemos resolvido entre todos Jun, Juncita, un abrazo nena nos está haciendo la mascotita de super rivales, vamos a tener waifu o sea, la comunidad la comunidad se viene fuerte wey, o sea el rulo va a estar de vuelta wey, este, a ver que rumbo con nosotros este, o sea wey es increíble, el torneo wey, ya grandes pro player ya está Shadow inscrito, ya está Lockoff inscrito, ya está Rino toda la comunidad de LVGC está ahí Jotir también, ¿no? Jotir, Jotir también está, hay infinidad de gente, gracias a Pikachu a Ronin a Seba, a Dante a, es que no acabamos wey, a Toki a, wey, es que no a Toki no, a Toki no a Toki no a no, no, ahí sí ahí sí no ahí sí, discúlpame pero vale, a Toki no, a Toki no saludos a Toki donde sea que esté un saludito a Toki pero wey, o sea es increíble banda todo lo que han logrado las desveladas las chingas este, para que la comunidad se escuche los nombres de la banda las flores a todo o sea, es increíble millones, increíble todo lo que ha pasado no sé que tengas que agregar sí, lo que viene banda yo, lo que viene en efecto como lo han dicho banda es el primer torneo legítimo ya registrado el torneo Super Rivales Tournament Edition y es es importante que ustedes tienen el link ahí en el chat para que todavía hay registro abierto para que se inscriban en comunidad porque básicamente es es importante contar con su participación como Cuervo lo ha dicho tenemos muchos aliados aquí ya los mencionó Arcade Rumble Rulo el Antor Sanjelfrig el Nails T-Gold Afro Guida entre Guida entre muchos otros comunidad los Will Arcade no, es es un n número de banda que está llegando constantemente entonces el torneo se va a jugar en PC comunidad es importante que sepan eso no estamos en el crossplay para que esos datos pues den igual no si es en PC y pues en vivo los esperamos el domingo banda un domingo 19 de febrero para que puedan ver el el top 8 aquí en el Twitch de los super rivales premio mil barucos y pues más detalles no mi cuervo exactamente más detalles 50 dólares patrocinados por Nailsen el el bigotón del afro el titi el titigol y en la comunidad Will Arcade m-series este el rulo este la frame data arquee rumbo el running malimbolo seba picachole y un berni kiddos morto no acabamos de hecho nos faltó espacio para logos y eso es muy bueno nos faltó espacio para logos de la comunidad bueno eso te iba a decir lo que está bien padre y es muy importante destacar aquí es que que faltan después faltan logos o sea detrás de ese logo es un chorro de banda van comunidad es un chorro gente que la verdad yo no recuerdo si hay una fecha en la historia si alguien ya lo había a lo mejor en la época de los de cuando estaban mal los blogs o antes de que explotara tanto el internet pero neta nunca había visto así que estuviéramos tan unidos como lo estamos estando ahora banda hay un chorro de logos y detrás de ese logo hay gente hay comunidades hay gente haciendo contenido hay gente haciendo torneos hay gente haciendo destacando en lo que cada quien sabe y le gusta en los juegos de pelea entonces neta nunca había visto tanta raza unida y ustedes ven los logos aquí significa que todos los que estamos aquí estamos bien banda nos cotorreamos nos conozcamos en persona o no todos los que ven aquí banda estamos realmente muy muy unidos y conectados por una sola causa que son los juegos de pelea hoy por hoy es COF 15 comunidad y así como es esto con su apoyo con su apoyo en general el apoyo que ustedes pueden y saben dar así sea hacerse presentes así sea dejar un comentario en el chat apoyar los contenidos y proyectos pues de toda la banda este o lo que sea que esté en sus manos banda es este lo que detona que sigamos haciendo grandes cosas si o no mi cuervo exactamente y les quiero agradecer mucho a toda la raza que se nos ha unido a John ya se lo he extendido muchas veces gracias carnal por confiar en un wey que que llegó de no sé dónde wey y te dijo carnal como ves no me conoces pero quiero hacer un podcast te avientas y recibí un sí banda el rulo igual recibí un sí y de toda la banda después llegó pues toda la raza llegó Malimbolo llegó Kidlos llegó Lantor llegó Toki llegó El Oso llegó Ernie llegaron un chingo no acabo y aquí andamos banda y le quiero dar las gracias algo que quieras agregar Milantos para irnos con el intro no pues la verdad poniéndome un poco nostálgico creo que yo llegué hasta por accidente yo llegué para suplantar a alguien que estaba malo para castear un evento y digo castear no es lo mío en lo absoluto no me considero casta ni mucho menos pero como se pueda yo meto las manos por la comunidad y este creo que en ese caso fue Bernie o Rulo si no me acuerdo quién fue uno de los dos fue el que me pidió me pidió paro me dijo puedes este aventártela acá con un compita nuevo que tengo que se llama Cuervo yo sí claro que sí mucho gusto fuimos allá este perdón con mucho gusto lo fuimos allá y fue donde nos nos topamos y pues mira el resto es historia ahorita ya soy uno de los becarios del Cuervo no me no 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 me paga ni con vales falsoriana ni nada pero no pasa nada esto es como dijo el buen John hace rato esto es por amor al arte exactamente con alpizle y abrazos es lo que le puedo ofrecer alpizle y abrazos muchas gracias con eso es suficiente por ahora muchas gracias vámonos banda vámonos en chinga con el intro millón manda el intro que a ti te prende acabando contigo nos vamos al intro siéntalo banda siéntalo siéntalo siéntan ese intro perrón esto me va a esperar que me da voy a esperar sin está eso ¡Hua! 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 ¿Cómo es esto? ¡Hua! ¿Cuál es esto? ¡Tambio de cadera, Sinobebachi, con la presión de la presión! ¡Los, Caen! Los Superribanes Listón, listón, muñecos, listos Ya estamos con la banda, ahora sí Millón, introducción, por favor Bien, dos banda Hoy vamos a empezar La neta Con una fecha muy importante Y con un flashback No tan profundo, no tan lejano Pero siento que este es un momento de conexión Esto es como unir nuestras manos Porque al son de tres Todos vamos a emitir un aplauso, banda Porque en un par de horas Ya en Japón ya es hora En Japón ya es hora En Europa también Pero ya lo vamos a adelantar, ¿no? Legítimamente Fuera de los que pagaron La Deluxe Edition Y les dieron con tres días de anticipación La COF 15 Legítimamente estamos a una hora De que COF cumpla su primer año Así que un primer añito comunidad De COF 15 29 años de la franquicia Aplauso, banda Aplauso 29 años Ya, güey, imagínate No mames Y nos tocó la salida de todo eso Es lo más triste No sé si reino yo Empezamos en el 94 Y hemos estado en todos los estrenos Millón Del Antor no puedo decir lo mismo Pero de nosotros sí Híjole, es con lo que dices No sé si eso se siente tan chido Que sí he estado los 29 años Y más de Antes de que fuera COF Así como de No sé si hace algo chido De jactarte de emoción De sí He estado cumpleaños tras cumpleaños O de que de cosita Como de Ups, ya Tantos años aquí Sí Pues así es, banda Estaría bueno compartir algunas cosas ¿No? De qué será De dejar en la mesa Como O si fuera el cumpleaños de un amigo Es el cumpleaños de COF De un amigo ¿Cómo no? Entonces Ese amigo que ha estado En el que hemos estado En las buenas y en las malas ¿No? ¿Qué les gustaría, banda? Como El mejor momento que les ha dado El COF ¿Y la 15? O sea, el COF en general ¿Y la 15? Es que Por ejemplo A mí ¿Qué me dio? Amigos que perdura un chingo ¿Y qué me dio COF 15? Pues aquí los tengo ustedes En la comunidad De los super rivales O sea ¿Qué puedo decir? ¿No? A mí me dio mucho O sea, yo estoy muy agradecido Con SNK A pesar de todo Estoy agradecido con ellos Pero Pues ya sabemos Ya no quiero volver Esas pláticas oscuras Ni yo Ah, pero hoy es lo bueno Es lo bueno El cumpleañero No se la vas a hacer de tos En su cumple No vamos a malacopear Ah, no A malacopear Hoy es su cumple Eh, ah, weón Entonces Hoy es chido Hoy todo es amor Y alegría Eh, ¿qué te ha dejado, weón? Del chido a la 15 Ah, la comunidad dice Sí, todo Y ahí la del torneo ¿No? Que más decir El torneo El torneo De hecho De hecho No sé si ¿Crees conveniente Platicar lo que nos pasó Milantos ayer? O no Como gustes Es tu show Usted manda Capitán No, no, no Mejor no Después ya cuando se cierre Se los platico Anda Pero muy chido Por la parte de SNK Entonces estamos muy contentos La verdad Este Con todo lo que se ha logrado Este Y pues neta Gracias a mí Tigo me dejó la comunidad Amigos Y en el transcurso De la vida De la saga Cof hablando Me dejó a amigos Que me han perdurado Pues toda la vida ¿No? Y a ti Millón ¿Qué te dejó El buen Cof? No, primero A mi buen Lantos A ver mi Lantos El de Lantos Ah, gracias, gracias Bueno, pues digo De entrada Una oportunidad De crecimiento profesional Que me ayudó También a crecer En la comunidad Como individuo ¿No? La aplicación de Frame Data Frame of Fighters Fue precisamente Lanzada Alrededor de Una semana y media Dos semanas Después de que salió el juego Y este A partir de ese momento Fue cuando Empecé a A notar Como me empezaba Poco a poco A este Abrazar La misma comunidad De la De la FGC Yo creo que como Unos Cinco Días Después de que Empecé a hacer Los anuncios De que la Frame Data Existía Empezó El tema De Oye Fíjense ¿Cómo está esto? Que está muy chido Una de las personas Que lo empezó a publicar Al principio Fue El Rosa Y con eso La verdad Ayudó bastante Porque pues como Todos sabemos Él es una De las piezas claves En la En la comunidad De KOF Se empezó a disparar La aplicación Y Eventualmente Me contactaron El El Shizu Y el Sim Gamma Para un programa De Chaves Y Consolas No sabía Ni que Yo estaba así De que Y ahora ¿Qué hago? Pues digo No quiero decir Que no Pero Tampoco Pero me da miedo Decir que sí También Y al final Me arriesgué Me la aventé Y coincidí Con Rulo En ese mismo Programa Fue cuando empecé A platicar Con él Coincidimos Chido Y me invitó A su comunidad Y pues poco a poco Me fui adentrando Y aquí estamos El día de hoy Así es que Indirectamente Si no hubiera sido Por KOF XV Yo no estaría acá Así es que A pesar de que No 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 es precisamente El juego de peleas Que más juego Actualmente Y yo como quiera Le guardo cariño Y respeto Por lo que Me ha dado En este año De vida que lleva Así es que Muchas gracias SNK y KOF XV Ahora usted Mi buen John Churyuken ¿Qué tiene que decir Al respecto? Mira El general El KOF XV El mejor regalo Que me ha dejado En este año De vida Voy a partir Diciendo Que Que el lanzamiento De KOF XV Coincidió Con la fecha De cumpleaños De mi papá Para descanse Mi señor padre Quien le dedico Cada día de mi existencia Lo bonito de mi vida Entonces Si fue una fecha Que se me quedó Así 17 El oficial El lanzamiento Como tal Pero creo que Realmente A mí A mí lo que me ha nutrido O sea Del cumpleaños Estás en el cumpleaños De KOF XV Ofreció pastel Ofreció gelatina Ofreció Este Gomitas con vodka Y todo eso ¿Qué es cada cosa? Siento que Lo Una cosa El pastel Es ver que Todo México Todo México Está en el mapa A nivel mundial Todo México Mi querido Cold A quien le mando Un abrazo Totote Caster De Caster En El Caster El Caster O sea Si hay Hay muchos Caster Y todo También Mis respetos Todo Pero es el Caster En México Mi querido Cold ¿Dónde llegó? O sea ¿Dónde llegó? Gracias a SNK Que le echó El ojo A su dominio Del inglés El Trascendió Ya fronteras Se internacionalizó Nuestro buen Cold Verlo ahí Es un agasajo Igual Los jugadores A nivel competitivo Consiguiendo el oro En los torneos Donde normalmente Pues otras Banderas Otros países Son los que dominan Creo que también Son una de las De las cosas Que más Estoy agradecido Con el fenómeno De COF-15 Y su globalización Y pues también Ver Que es Motivo De momentos De hype Y de éxtasis Que nos da Recientemente Por ejemplo Güero Asamilla Y su momento Evo Ante La CID Y Muchos otros ¿No? Si Creo yo Que el pastel Ese Lo choncho El Sopla Le Sopla Y pide un deseo Del cumpleaños De COF-15 Para mí Es que El juego En general Nos ha permitido Crecer A todos A todos Todo México En general Todo Todo México Latinoamérica Si lo quieren ver así Está en el ojo La bandera Cofera La navaja Todo eso Está Está haciéndose presente Como un Como la 2002 No lo llegó a hacer Como los COFs anteriores Ni la 98 Lo logró hacer Con excepción Del Neo Geo Gold Tour ¿No? Entonces Siento yo Que este COF-15 Está Todavía puede dar más Claro que sí Es el primer año Está dando eso Al Shadow El regreso de Shadow El Shadow Estaba retirado del COF Desde la 2002 2002 UM Y ya la 13 No la agarró La 14 Y ahorita ¿Dónde está el Shadow? No Leyenda Regresa a la leyenda A el que escribió Las Sagradas Escrituras Del COF Ahora está El Antiguo Testamento Y el Nuevo Testamento Está reescribiendo Las Sagradas Escrituras Del COF El buen Shadow X La leyenda Del Clark Todos saben Qué quiere decir eso O sea Está de regreso Banda Neta El fenómeno de COF-15 Nos está permitiendo Crecer a todos A todos Creadores de contenido Y demás Ese para mí Es como el pastelazo Ya de ahí en más Vienen otras cositas Que agradezco Como que tiene un intro Animado Muy bonito También De Masami Ovari Volviendo a trabajar Con SNK Y yo siento que Pues esperamos Este segundo año Seguir ahí apoyando A la franquicia Que tanto amamos Al que tanto nos representa Al que tanto llevamos En el corazón Y tratando de explicar Por qué queremos Y amamos Tando a COF-15 Es una pregunta Muy, muy, muy difícil Que la música Que los personajes Que la navaja Que las maquinitas Que las anécdotas Pero sí Es bien difícil Poder explicar Cómo No hay calificativo En el léxico Para descifrar Ese amor Que le tenemos Particularmente Así que Así juguemos de todo Schoolgirls O anime Fighting Games Kusobes Y demás Es difícil explicar Por qué particularmente COF-México La relación Religión O sea Religión Religión Es Es raro Es raro Y ojalá Lo siga siendo así Yo En la velita del COF Si Si nos dejas Soplar ahí Que el deseo Es que siga Este fenómeno Así siga Siendo inexplicable Pero siga siendo Gratificante Para todos Eso Eso particularmente Es Es el Lo que yo creo Exactamente Y sí Y así debe de ser Porque pues sí Tiego Nos ha traído mucho Antes que nada Voy a parar Esto Aguantame Ahí está Y dar las gracias A Nate Por esos 5 subs De regalo A la comunidad Nate Muchas gracias Por esos 5 subs Como de costumbre Mi buen Nate Ahí apoyando Muchas gracias Perrito Muchas gracias Un abrazo Y un beso Este Y pues ahí Ahí le tocó Le tocó a toda la banda Le tocaron Buenas Le tocó al profe El profe no No se la merece Quítesela Este Pero pues ahí Yo apoyo la noción Yo apoyo la noción Exactamente Él no debe de tener Sub El profe se debe Tragar todo Y hasta los comerciales Pero muchas Muchas gracias Este Mi estimado John Mi estimado Lantors Entonces pues ya estamos ¿No? Es eso Es eso Y que así siga siendo Ahí también tenemos Al Ángel Frick Con Marquillo También las transmisiones Oficiales en español ¿Qué más cosas podemos Mencionar? Tania Mitchell También transmitiendo Casteando con Cold En verdad No me alcanzan Banda No me alcanzan Los dedos ¿Cómo es que ahora Si el reflector Slash Coff Y el crecimiento Para todos Está súper de la mano Yo creo que Anhelamos mucho Esto de todos Los jugadores Cuanto agosto No están haciendo Con los torneos La comunidad de Estados Unidos Respaldando Subiendo de nivel Ahí Ahí no se dejan No se dejan No se dejan Pues también Aquí lo han jugado Toda la vida Estábamos diciendo 29 Ya Rumbo a los 30 años De jugar un juego Toda la vida Pues Estados Unidos Ahí van Ahí van Entonces Siento yo Que todavía Nos esperan Sorpresas Ahí viene la llegada De Kim Para las que Aún no estamos Listos Y siento yo Que este Coff 15 El 14 No O sea No logró Lo que el 15 Así Más que los que Estuvieron ahí Como Sin mover Quitar el dedo Del renglón Pero Creo que lo que Está logrando La 15 La 13 También tuvo ahí Sus grandes momentos Obviamente Mi querido Vala Está en ellos Violen Caín Rosa Muchos otros No Muchos 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 Otros jugadores Es solamente eso Entonces pues Feliz Primer Año Coff 15 Y vamos a Pues a Seguir ahí Apoyándote Amándote Y queriéndote Como siempre Feliz cumpleaños Coff 15 Feliz cumpleaños Deje la banda Todos en En los comentarios Hagan eso También ustedes Ustedes Para ustedes Que Que es ese Gran regalo Que Coff 15 Les ha dado Y pues vamos a Nosotros Aquí desde esfuerzos Como estos Los torneos Y demás Son las cosas Que le regresamos Lo que Coff 15 Nos da Y nosotros Buscamos Como regresarle Algo Eso es bien Bonito También es parte Del ciclo De estar En el bello Mundo Del juego De peleas Regresarle Ahí está La labor Del Antors Frame Data Le regresa Y se distribuye Y se reparte Así que déjenlo Ahí en los comentarios Danda Ahí su Relos para el Coff Exactamente Un saludo Al Dante Que acaba de llegar Un saludo Al Nacho Nacho Rivera Bienvenido Bienvenido Chuchi Bienvenidos A todos Bienvenidos A todos Y ahora sí Fíjense que Les voy a contar Milanto No sé si a ti Te tocó Ahí en el server De Discord Los super rivales Estábamos Tuvimos una discusión Acalorada Y la queríamos Trasladar acá Ya entrando al tema Este En realidad La pregunta Para ustedes En realidad Es bueno Competir con alguien De más alto nivel O sea Una Ahora sí Que ya es como es la raza No te dan una buena friega Y dicen Así se aprende ¿Es verdad eso? Pues échale a Milantors Bueno Competir contra alguien De nivel más alto Que tú Es subjetivo ¿No? Porque puede ser Nivel más alto Muy Muy superior A ti Puede ser Nivel más alto Cualquier cosita Más alto Que tú Y creo que Si es alguien Que está más arriba Que tú No Es necesariamente Malo A menos que El Este La diferencia De nivel Si sea Monstruosa ¿No? Si hay una diferencia Muy grande Y la persona Contra la que estás Compitiendo No está Realmente Digamos Vamos a ponerlo De otra manera En el momento Que me dices Compitiendo Voy a asumir Que es Por ejemplo Un torneo ¿No? Este En un torneo Un rival No tiene por qué Este Pues Como que Tocar Tocarse el corazón Y darte chance De nada Entonces Si estás compitiendo En un torneo Te van a barrer Digo Es la realidad ¿No? O sea Si estás muy por debajo Del nivel de tu oponente Te van a barrer No vas a entender Ni qué pasó Probablemente Este Y Si la realidad Es que lo que estás buscando Es Aprender algo de ahí Si Tal vez haya posibilidad De que aprendas algo Cuando veas las repeticiones Pero Puede llegar a ser Tanto Que puede ser abrumador ¿No? Pues creo que también Eso Dependería un poco De la persona Cómo tome La situación La persona Este De bajo nivel Cuando pueda llegar A ser vencido ¿No? Una cuestión de template Y demás No sé si estoy contestando La pregunta Exactamente Como Como se espera Pero En base a lo que entiendo Pues esa es como que Mi perspectiva ¿No? ¿Qué opinas Buen John? Es que Si como tú dices Es muy relativo Porque Si tiene que ver Mucho La brecha Qué tan estrecha Abierta es De nivel ¿No? Si tú estás Empezando Esto Vamos a hablar De tu primer cop Tu primer street fighter Y ya estás jugando Contra Uriel Velorio Saludos a mi querido Uriel Velorio También su aplauso Aplausos para su destacable Hazaña Y labor De ese momento Evo mexicano También nos lo dio Contra Chris CCH En la Capcom Comunidad No Y dos rounds Cardiaco Si usted Si usted La neta Padece De alguna enfermedad En el corazón No lo vea No lo vea De preferencia No lo vea O sea Estoy Este Falleciendo Pero si Anda Gurriel Velorio Felicidades Hermano Mis respetos Pero realmente Siento que es Too much Es demasiado Es demasiado Porque Si estás Casualeando Inclusive Para quien es bueno Para quien es Es bueno Para el que Está abajo O es bueno Para el que Está arriba Para el que Está arriba No es bueno Porque él No está aprendiendo Nada Él nada más Te está dando Tu espacio Tu tiempo Tus retitas Pero él se va a aburrir De estarte Chacaleando Sin mayor esfuerzo A menos que sea Hay cierto perfil De jugador Que si le gusta Jugar solamente Con puro jugador De bajo nivel Por Por el placer De decir Que gana Y gana Y gana Y gana Mucho Pero realmente Un jugador Que se respeta No se presta Tanto a eso Prefiere jugar Con tiros parejos Que si le demanden Que si Sea retroalimentativo Porque si un jugador Solo disfruta De estar Gana y gana Y gana A los de nivel Más bajo Cuando se enfrenta Ya le dan una paliza No sabe lidiar Con eso No te enseña A lidiar Con esa paliza Entonces Regresando Estrictamente A la pregunta Si es recomendable Que juegues Con alguien Más menos De tu nivel Para que Haya reciprocidad En la demanda Pero también Hay algo Que es bien importante Juegues Contra quien juegues Debe haber disponibilidad De que el que te Chacalie Ojalá obtengas Retroalimentación Lantons Lantons Mencionaba Que puedes ver Tu replay Si Si lo puedes ver Es Es también Una costumbre Que debería De estar Más constante Ver replays No todos Lo tomas Bueno Cuando eres competitivo Obvio que las ves Pero El replay Te va a decir Unas cosas Pero tu rival Te las puede decir Directamente Te las puede decir En corto No traes esto No haces esto No me castigas esto Por eso abuso De esto Este Tienes estos hábitos Por eso siempre Te estoy pegando Te recomiendo Que No Si no Vas a ser No te levantes Con gancho Para Porque si fallas Te va a costar más Observa las barras No sé Siento yo Que si hay alguien Hay alguien Que te ayude Así estás jugando Presencial O en línea Y te Y Alguien de mayor nivel Ahí si ayuda muchísimo Y por experiencia propia Te lo digo Tienes a alguien Que Que está ahí ganándote Ganándote Y el tiro está Dos, tres O sea Si eres más malo tú Obviamente eres más malo Pero digamos Que eres un malo Con ganas de crecer Eso es súper importante Que tengas ganas de crecer Que estés Dispuesto Y disponible A ser costal Por un buen rato Por un buen rato Y Y vayas Vayas analizando Tus problemas Pero Esa persona Que estés jugando Que te esté Echacaleando Te diga No, no, no Es que mira Y de hecho Hasta ellos Hay unos que son Tan chidos Que no te echan A su main Te echan a otro Con el que son Un poco más No le saben No le saben Tanto Para que el tiro Este un poco Más parejo Y ahí es cuando Encuentro Una conducta De retroalimentación Entre el que es Más fuerte Y entre el que Es este Más malo Pero siempre y cuando Existe esa disponibilidad Tanto del que es Más malo De aceptar ser costal Por un buen rato Lidiar con esa curva De aprendizaje Y tener en la meta Algún día voy a ser Como ellos Algún día voy a estar Me cuesta y todo Y esto Reconocer que Que también los que son Muy buenos También es porque Algún día estuvieron ahí Eso necesita ser Esa conducta Esa cualidad Necesitas tener Y el que es muy bueno También debe tener La cualidad De no tener Delirios de superioridad Contra alguien inferior Y estar receptivo A ayudarle a Un poquitito Dale un poquitito De información Y que se la lleve De tarea Estas condiciones Siento que Que si sería Bueno Cuando no se Se dan tanto así Sería demasiado Complejo Que alguien Que alguien Considere que Es bueno jugar Contra tops Pero De verdad Realmente jugar Contra un super top Los super tops Casi muy pocos Tienen paciencia Su Su rol es Más estricto Es más Si te juegan Y se divierten Y todo Un día casual Y todo Lo agarraste Es como decir Lo agarré de buenas Y me ayudó Y todavía te suelte Tej Pues es un día De suerte Que te puede tocar Hay muy pocos tops Que tienen esa calidez Pero por ejemplo Si llega alguien nuevo Quiere aprender Y lo Y le da una buena Reverenda madrina Un wey de alto nivel ¿Crees que queden ganas De seguir Aprendiendo En la VGC ¿Crees que sea bueno Para él? A ver ¿Qué dices tú Milantos? Yo creo que depende De varios factores De hecho No sé si Eventualmente También nos va a tocar Leer Los buenos comentarios Que está poniendo La misma Dale Pues digo Creo que Realmente es un debate Que vale la pena En el cual vale la pena Involucrar la mayor cantidad De gente posible ¿No? No No creo que Haya una respuesta 100% Atinada O sea Es algo Es algo Muy personal Yo Me atrevo a decir Que depende Pero antes de decir El por qué Vamos a ver Qué opina Aquí la racita Vamos a ver Qué dice La racita Del chat Que ya me quedé Medio rezagado Este Carlos Dale 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 John Dice Carlos TV Exacto La única manera De progresar Es compitiendo Con lo mejor Del COF Cabe destacar Que algunos Se agüitan Y ya no regresan Pero los verdaderos Son tercos Y seguimos Sin bajarse Del barco Yo tengo una anécdota Sobre eso Contada por el mismo Shadow Pero ahorita la digo Para seguir leyendo Aunque te metan Una tranquiza Siendo nuevo Si la persona Tiene autocrítica Puede que le sirva Dice el buen Tokisami Ángel Frick Farmeando wins O puntos en ranked También Uriel Velorio Comentó algo Sobre eso Sobre Cómo lidiar Con la farmada De wins Y los puntos en ranked Cómo a veces Eso también es relativo Y luego dice Ahorita también La platico Porque va a doca El tema Puedes ver tus replays Pero en presenciales No Dice el buen Tokisami Nails Yo puedo decir Que llega un momento En el que te estancas Y te agüitas Que no puedas jugar Con niveles más altos Pero yo puedo decir Que se comprueba Que yo he ido avanzando Y no me siento tan manco Como al principio Aunque todavía me falta ¿No es mala educación Un cerco descendiente Con tus oponentes O acaso De ser mucho mejor El buen Just Block Broadcast ¿Qué opinan banda? ¿Quién es el El que está detrás De ese Just Block Broadcast ¿Es el Oso Es el Spock O es el Toki No creo que sea el Toki Porque ya vimos al Tokisami Ahí comentando arriba Muchachillo Muguroso ese Este Mira Ahora sí Regresando Regresando A la pregunta Y mi Mi punto de vista Cuando se trata De una persona Que apenas va entrando Si la persona Que apenas va entrando Es muy clara En que viene A tratar De aprender algo Y la persona Contra la que va a jugar También es una persona Que está dispuesta A entender Que esta persona Viene a aprender Yo creo que es importante Que Ok Vamos a meterle Una rastrada Pero vamos a ver En que le podemos ayudar Para que mejore No se trata nada más De Te destrozo Y tú A ver Como le haces Para entender Que fue lo que pasó ¿No? Si Este Es una persona Que Vaya Tiene la disposición Que yo entiendo Que no todos Somos iguales Y a lo mejor No todos No todos Estamos interesados En En ayudarnos Entre nosotros Es algo muy personal Pero creo que Si una persona Viene Y por ejemplo A mí me gusta mucho Aprender a gente A nivel bajo No voy a Pretender que soy Un top player En ningún juego Ni mucho menos Pero El poco conocimiento Que yo tengo Si se lo puedo transmitir A una persona Que está interesada En escucharme a mí A mí me apasiona mucho Explicar Las cosas que yo sé Mientras alguien Este dispuesto a escuchar Entonces yo puedo Jugar contra alguien Y mientras estamos jugando Yo puedo Abiertamente decir ¿Sabes qué? Mira te estoy haciendo Mucho esto Deberías de Considerar Por ejemplo Antiaéreos Es la El pan de cada día No para los nuevos Están O tú les puedes saltar Todo el día O ellos te están saltando A ti todo el día Y se están matando solos Entonces ahí va la primera Está saltando demasiado Nada más estoy presionando Un botón para detener Tu intento de De entrar Y con eso te estás matando Tú solo Puede ser algo tan sencillo Como eso El gap en Street 5 Exacto Exacto O sea hay muchos Detalles de ese estilo Entonces creo que Es el Creo que el escenario Es importante Una persona nueva Que viene con ganas De aprender Y es clara Que quiere aprender Este Es importante Porque también conozco gente Acá en la comunidad de Austin Hay un jugador Profesional de Street Fighter 5 Que una vez me comentó algo Que también va de la mano Con esto Y ahorita también me interesaría Saber John Que fue lo que comentó Uriel Velorio Pero dice Yo nunca Le voy a Decir a mi oponente Que pudo haber hecho mejor A menos que mi oponente Me lo pregunte Porque si yo Le digo abiertamente A mi oponente Que fue lo que hizo mal Mi oponente puede Interpretar Que yo estoy Cuestionando Su sabiduría O su inteligencia O su conocimiento Del juego Y no quiero que piense Que soy arrogante Por decirle Que pudo haber Hecho algo mejor Entonces Si yo llego A vencer a mi oponente Y mi oponente Quiere saber Que mi oponente Me pregunte Oye ¿Por qué hiciste esto? Y yo abiertamente Voy a responder Pero yo no me voy a anticipar A esa pregunta Me voy a esperar A que el oponente Me pregunte eso Entonces cuando Se trata de una persona nueva Y es claro Que esta persona Viene a aprender Entonces si abiertamente Uno le puede decir Oye no piques ahí O si pica ahí Soy castigable O hace esto Hace el otro Pero si es una situación Ya Este digamos En donde No está claro Cuál es el El propósito De la persona Con la que estás jugando Sabes que no es necesariamente Una persona que viene a aprender Sino viene como Echar reta nada más Pues a lo mejor No es tu obligación Tener que enseñarle algo A menos que esta persona Esclarezca Exactamente Que es lo que está buscando Esos son mis Mis cincuenta centavos En esta conversación Mira Ahí Amalgamando Lo de Uriel Velorio Y el comentario De Ángel Frick Él decía Que Cuando quieres Como Exigirte Entra al Ranked Dice A mí me valen los puntos Pero yo entro a Ranked Porque normalmente Está la gente Que juega más en serio Que En el En el otro modo No En el Casual match Entonces Decía Entra a Ranked Y de ahí vas a toparte Con gente que Se va a tomar más en serio Los rounds Dice Pero yo no me los tomo en serio Porque a veces Entro Con la necesidad De poner en práctica Cosas De venir del Training Mode Entonces Mi misión es Que eso me salga En reta Que me funcione En reta En modo Ranked Y si me costó Perder tantos puntos Me costó Perder Todas esas veces Hasta que me salió Una vez saliéndome Los recupero Pero él mencionaba Que Como que O sea Lo chido de entrar Que de esto Parte con banda Que no Que Pues se toma más en serio Que el Casual ¿No? Y Tan en serio Que hasta uno se hace En Rage Creed ¿No? Por los puntos Entre comillas En serio Pero si decía Que a veces Él jugaba Con una misión Con un objetivo Mi objetivo ahorita Es Ser mitis Mitis O shimmies Un decir Full shimmy Pulir mis shimmies Y estas técnicas Entonces Como que jugar Con unas metas Es Es un método De aprendizaje De auto Aprendizaje Efectivo Porque también Ahí voy a pasar A otro tema Mira Que va de la mano Con la anécdota De Shadow 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 ya sabemos Quien es Y Y se los digo A nivel personal El día que Yo caía A jugar con los Nameless Fighters Personal Así Personal así Él me preguntó Si jugaba Guilty Gear Y yo Yo para ese entonces Era el Zing Lo tenía nuevo Lo compré Y nunca lo abrí Pero pues ya Sabías que Guilty Gear Hacen core Y demás Y me dice Le digo No pero si quiero Y todo Me dieron una estación We Una estación solita Con Guilty Gear Y me dijo Neta quieres Y le digo Si Orale Una estación Para jugar Y me dice Que mono Y me ayudaron a ver Mi mono Empecé con Nino Y después me quedé Con Venom Para no hacérselas Tan larga El wey estaba ahí Shadow no es muy bueno Para enseñar Pregúntale a él Y él no se considera Bueno De hecho hasta cuando Le preguntas algo Te tiene que entender Lo que quieres saber Porque te puede contestar Muy corto No te da grandes detalles Le tienes que ejemplificar Y mil cosas Pero él dice Que él no se considera Bueno para enseñar Entonces Él lo que hizo fue Échate todo El tutorial Échate todas Las misiones Y ahí me Ahí es cuando me dice Llévate eso de tarea La otra semana Vienes Y luego batallé Con el instant dash Batallé con una Hay una técnica Wey para que avientes Los misiles aéreos A ras de tierra Apenas el mono Eso casi no lo conocen Wey Los recién llegados Esa técnica Te sirve para cualquier Juego de pelea Que es una letra J Haces una J Y aprietas botón Y en cuanto Te levantas de tierra Esas mañitas Sirven un chorro Wey Y esas mañitas No vienen En las misiones De ningún juego De pelea Wey Entonces Shadow me decía Y también mi amigo Stover Debes tener ejecución Limpia Mira me salió Todo esto Pero esto jamás Me salió A ver como lo haces No pues así El instant dash El instant dash En rev 2 No me salía Wey No me salía Y me salía bien flotado Y me salía Unas 3 De 10 veces Entonces me decía Haz mejor una J Y te va a salir O haz así Y así Y como una Z Y te va a salir Y entonces Con esos métodos Wey De pro player O de jugador Ya más mañoso Me empezaron a salir Las cosas Y me ahorraron Una eternidad De tiempo Entonces Eso es lo que Te quiero decir Como de que También el aprendizaje Depende de uno Del recién llegado Del recién llegado Siento yo Que el recién llegado No debería de buscar Inmediatamente Así como de Mi primera opción La ayuda De De un jugador De alto nivel El recién llegado Podría Ayudar Buscar la ayuda De un amigo Ir a la par Los dos Pero el recién llegado Para mí Lo primero que tendría Que hacer Es irse a las misiones Irse a las misiones Y al training mode Un buen de horas Wey La cámara del tiempo Ahí Ya que tú Ya sabes Dos tres cosas Pregúntale A un top A un jugador Que tiene más mañas Coff está lleno De mañas Wey El del dash Y hacer el agarre Un frame Es una maña Legendaria del coff Que hasta en coff 15 Muchos están aprendiendo Por primera vez El El Y dígate Wey Los que aprendieron La 2002 De tronar barra Y hacer el micro dash Ese Eso si costaba trabajo Ahorita el dash En la 15 Te lo hace Activando en neutral Entonces siento yo Que ahorita es más fácil Aprender que antes Wey Porque también antes Tenías que pagar Wey Un peso Wey O dos Y pagabas el CPU Para entrenar con el No sé Ya son muchos temas Pero para no desviarme Wey Uriel Velorio comenta Que te vayas al ranking Que ahí pongas En práctica Misiones específicas Durante la reta In game De hecho es muy Contradictorio Wey Como de repente Se llena el twitter De combos Del toque de la muerte Que son 99.9% Posibles en reta Wey Jamás van a pasar Esos combos Del toque de la muerte Con la vía de stun Es un 99.9 Gran parte De los combos Que salen ahí Están chidos Wey Para entretener Y como combo maker Entonces Es más 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 productivo Ehh Shadow también lo dice Ah eso Eso no sirve en reta Oye ya viste Cuanto te gasto Eso no lo No lo necesitas Podrías hacer ese daño Con menos esto Y esa Esa retroalimentación Tener siempre Yo creo que le podríamos Llamar como hasta Un tipo coach De nivel Un jugador de nivel Al que le puedas dar lata Para que te vayas Dirigiendo En tu progreso O en situaciones Muy específicas No sé Qué piensas Algo que vas a agregar Cuervo Nos vamos a ver Qué dice la bandita Al chat La gente está activa La verdad es que También hay que darles Hay que darles su espacio Me siento mal Porque no les Porque no les damos chance Y la verdad Tiene mucho que decir O fueron madreados O quieren madrear gente Una de dos Sacan sus frustraciones Resentimientos Exactamente Porque ahorita En la votación Que se hizo Está dividido Porque 60% Dijo que sí 40% Dijo que no Es que yo digo Que ahí está Mal hecho Del punto de vista De a quién Se lo estás diciendo Yo digo Que ahí también Como que Tiene que ver Pero vamos Vamos ahí Con el chat Ahí dime Si viste algo Ahí relevante Déjame le doy Es color para arriba Porque si Escribieron Unas cuantas personas Por ejemplo Hay La verdad es que Ya no recuerdo El contexto De cuando estábamos Hablando De que estábamos Hablando exactamente Pero el buen El maestro Ángel Frick Dice Jaja Lamentablemente La comunidad de Kof Así es Me imagino que se refiere A que la gente Te mete una madrina Y no te dice nada Te la dejan caer No te pagan Y se van Abundan las divas Dice que hay muchas divas Es verdad Sí, abundan las divas Eso es cierto Honestamente Puede que sea No sé si sea más En un juego O en otro Pero bueno Pues creo que de eso Hay en todos lados Probablemente Y claro que no Todos somos así Estoy totalmente de acuerdo Hay gente que Que sí Tiene la disposición Y las ganas Y pues bueno Esa es la gente Con la que vale la pena Ahí desenvolverse E involucrarse Por eso estamos acá Todos probablemente Vamos a ver Vamos a ver Qué más encontramos Por acá Bueno yo no sé Si John Cuervo Alguno ha encontrado algo Por ejemplo Quítanos al Toki Que dice Los pro players En Proyecto L Van a retirar a media Player base de LOL Pues digo Quién sabe Ahorita vamos para allá Ahorita vamos para allá Hay mucho que hablar De De los que creen que Bueno Que LOL Va a venir a A cambiar el curso Del destino De la historia ¿No? Es cierto Es otro tema Tu putada Es otro Yo creo que Yo no voy a decir Una cosa Si LOL Si Proyecto L Te enseña a hacer Un antiaéreo Un gancho Con Abajo A Ese jugador Jamás va a llegar A Koff A ser un Hancho Como se debe hacer Va a llegar Y va a decir Ah cabrón Allá se hacía así Aquí no lo puedo Hacer así Y menos lo puedo Cancelar Al nivel 1 O meterle Yex Y luego cancel El super A nivel Ah caray LOL El Proyecto L No me enseñó esto Y No creo Que tanta banda Llegue para Llega Pues a la sustancia De los juegos de pelea No la sustancia De Si va a servir Como kindergarten Como Como Pues para llevarte Para llevarte Del Como se llama El que es antes Del kindergarten Ternal Escolar Maternal Proyecto L Es una buena Puede ser una muy buena Institución Ternal Así De nuevos jugadores Obviamente No hablo de Sonic Fox Que a Sonic Fox Se le dan Se le dan Con los ojos cerrados Todos los juegos De tag team Llámese Schoolgirls Entre muchos otros Se le dan Dragon Ball Fighter Se les dan Va a llegar A Proyecto L Y el va a ser Y despedazar Va a ser punta de lanza Hablo de los Newcomers El Newcomer Que se supone Porque no O sea El dilema Del Proyecto L Es que Que va a llegar Mucho Newcomer Si tu estas hablando De los que ya estamos Pues ya estamos aquí Y estamos en Fighters Estamos en Schoolgirls Estamos en Blast Blue Cross Tag Battle Ya estamos Ya vamos a ir a calar allá Están diciendo Los Newcomers Entonces el Newcomer Como decía Este El de Smash Bros Cuando llegó Terry Si tu quieres hacer El Rise and Tackle Como se llama Satura Iwata No Ay 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 Sakurai No Sakurai 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 Decía Sakurai Si tu quieres hacer El Rise and Tackle Hazle así Plast Plast Pero si lo quieres Hacer el El Power Geyser Como se debe Hazle así Y hazle así Y le aprietas O sea Ahí está Entonces O llegan y dicen No No Espérate No Eso no va a pasar Yo no No Yo creo que un pequeño Porcentaje va a llegar Y va a decir Ah jale El Dragon Punch Es Z O adelante Atrás O abajo Diagonal Y O mete todavía Como es Este 6 2 3 No con atracción numérica 6 2 3 Y En fin Este No sé No lo sé Pero No No sé Pero ya Ahorita iremos Ase Ahorita Hay mucho También en este tema Del aprendizaje Del aprendizaje En juegos de pelea Pues que tanto Te suma O te resta El aprendizaje Que te dan Los juegos De inputs Bebes Que no tengo Nada en contra No tengo Nada en contra No 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 La verdad No veo Por qué estar En contra De eso Pero ahorita Hablando de esto Yo siempre he dicho Que un juego de pelea Es cruel La primera vez Que te sale en línea Siempre he hecho lo mismo Te metes a una Y te topas a un bueno Y te quita las ganas De vivir Te reinstala el Windows Y te regresa A LOL ¿No? Ahora ¿Qué va a pasar En Project L? El día Que esté Y que entren Los ProPlayer A jugar ¿Qué va a pasar ahí? O sea ¿Cómo los van a recibir La gente Que juega Juegos de pelea A la comunidad nueva ¿Qué va a pasar ahí? Esa es mi pregunta También ProPlayer ¿Qué va a pasar ahí? Esa Esa pregunta Ya está Casi 100% Respondida En Dragon Ball Fighters ¿Sabes qué pasó En Dragon Ball Fighters Los primeros meses? ¿Tú te acordarás Lantors? ¿Y qué pasó después? En PC Boom Día de lanzamiento Primera semana Segunda semana Primer mes Millones Dragon Ball Fighters Que trae autocombo Ya pasó el tiempo Ya llegó La filtración La amalgama Que viene así La magma La masa De ProPlayers Así invadiendo Invadiendo Todo A los newcomers Fans de Dragon Ball De donde vengan Hasta si vienen De The Last of Us Si vienen De Super Mario Party Si vienen Del FIFA Pues el Dragon Ball Digamos que es El factor X El factor en común El punto de reunión ¿Qué haces aquí? No Pues soy fan De los juegos de pelea Y tú Soy fan de Dragon Ball Y tú Soy fan de los videojuegos Juego Plataformers Juego RPGs Pero soy fan Todos somos fans De Dragon Ball Y estamos aquí En un Fighters Ok Pues vamos a jugar No Deboot y despedida La comunidad Y déjenlo en el chat Si se acuerdan Bajó notoriamente Bajó Al final Se quedaron Pues los que estuvieron Como empezamos Con el tema Dispuestos a aceptar Ser costal De golpes Durante mucho tiempo Se quedaron Y la neta Porque el juego Es increíble El juego De Dragon Ball Fighters Yo creo que son De las cosas Más así Impresionantes En muchos sentidos De la palabra Narradores El stage La meta Del juego No El juego Es increíble No se ve De lo gráfico De los guiños De los astral finish El juego Es una maravilla Pero si eso pasó Los jugadores De Sin hablar Necesariamente De los tops De juegos De pelea Pues dijeron Lo lamento Pues es una puerta Y por aquí Cabemos Solo los Que queremos Estar ganando Y es que Ese es el pedo De los juegos De pelea Que deberíamos De muchos Tener Como concebido Que no siempre Vas a ganar Y algunos Y yo te lo digo Porque lo he vivido Y yo creo que Muchos de ustedes También Normalmente La banda Que juega Cuphead O Demon Souls Dark Souls Bloodborne Pueden perder Tres horas Pueden perder Tres horas Contra el mismo Boss Pueden perder Por sus propios Errores Por caerse Por no Cuidar bien Las cargas De vida Contra hasta El enemigo Más insignificante En Cuphead Porque no apretaste Porque no apretaste Un botón Pueden perder No pasa nada La pasan Y suben El clip A twitter De que soy Una pistola Me la pellizcaste Y le gané Y le gané Al jefe Tal Descubrí El parry Descubrí El parry Como se sienten Y lo deben De saber Banda Hay el juego Este de Souls Que es de Sekiro Sekiro Este Me puse Con estas Magias Y gané Después de Tanto gané Pero entran Un juego De pelea Y no Soportan Pueden Soportar Perder Contra el CPV Le ganan Soy una Pistola Pero no Pueden No pueden Emigrar Esa experiencia De Ganar Y perder A un juego De pelea Que porque El que te gana Es otro Ser humano Como tú No sé Si lo han vivido Ya Ya entendí Más o menos Por donde va Si 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 El ego Pues O sea El ego El ego Contra la Inteligencia Artificial No es No existe Necesariamente Para algunas Personas Pero contra Otro ser Humano Pues si Hay más La gente Es más propensa A decir Es que yo No puedo Aceptar Que seas Mejor Que yo Es Supongo Que por ahí Va Si Pero si Es un factor Muy extraño Porque Siento yo Que de entrada Ahorita que hablamos Si Proyecto L Va a alejar Van a llegar Y luego Los va a alejar Va a decir No pues mejor Me voy a LOL Donde aquí puedo estar Un día entero Un día entero Con la nueva actualización Y Y yo feliz de la vida Aquí En mi En mi propio mundo ¿No? Y acá Siento que Hay Hay contactos Emocionales Ve Con los que Muchos de los jugadores De juegos de pelea Hemos lidiado Desde Desde Arte de pelear Desde Street Fighter 2 Y así sucesivamente Que tú Asumes Que esas reglas Ya son reglas Escuchen esto Banda Ya son reglas Implicitas Escritas Y muchos Rompen esas reglas Como los de Smash Que rompen hasta controles Pero Pero ahí siguen ¿Sabes? O sea Son tercos No saben lidiar Con la frustración De perder Rompen un control Tres doritos Después le dan la mano Al que le ganó Paro Y luego Rompen una pared Gritan todo Pero ahí están Y son reglas No escritas Que muchos Respetamos al pie De la letra Otros De vez en cuando A veces la rompes Y otros es A veces sí A veces no Pero yo siento Que el mundo El juego de pelea Tiene esas cosas Estrictamente Que tienen que ver Con el aprendizaje Más allá de ejecución Más allá de inputs De lo personal Lo humano El comportamiento Y tal vez Las maquinitas Nos curtieron Mucho de eso Lo que ahorita El online No tanto No sé No sé ustedes Que creen Es que yo Yo pienso Que cuando una persona Migra Por ejemplo Vamos a hablar De un juego De equipos Por hablar De un LOL Migra acá También El acostumbrarse De que A lo mejor Te escudabas Es que Mi healer No hizo bien De su trabajo Mi tanque No protegió bien Y aquí no hay A quien le eches La culpa Aquí eres tú Tus manitas Y lo que tú puedas Y súmale Esa frustración Todavía Alguien que te ganó Por ejemplo Con puro antiaéreo La frustración Es Un saludo Alantos Al revés Al revés El problema Es que no me hiciste Antiaéreo Ese fue el problema Yo no iba a decir Qué bueno Qué bueno Que lo estás mencionando Que quede bien claro Por dónde va esto Pónganle el clip Pónganle el clip Si hay clip Queremos ver video Ah déjame lo saco Está en next video Yo se pago Güey Güey Me mató Con puro antiaéreo O sea O sea Yo no sé hacer antiaéreos Güey Y me hizo Suyo Pero yo le decía Pero yo le decía Cuervo Por favor Cuervo Por favor Se lo pedía de favor Yo necesitaba Que me hiciera Un antiaéreo Y no quería Cerco No quería Y nunca quiso Y hasta ahorita No ha querido Hasta el día No he podido Hacer que haga uno Es mi simple De viejito Perdón Es que no puedo Es que son cosas Que ya Ya traigo Malas mañas De 30 años De malas mañas Por así decirlo Entonces También quitártela Hasta cabrón O sea Es que Son un chingo De cosas Uno Malas prácticas En mi caso Gente nueva Que entra Gente que a lo mejor Se topó con un lanzamiento De Dragon Ball Fighter Donde Había Cinco No sé Un millón de personas Después de ese millón Había Mil pro player Y te tocó la mala De entrar con uno Te regresaron Al Al Xenoverse De la chinga Del fighter Te regresaron al Xenoverse O sea Son muchas cosas Tanto malas mañas Malas prácticas Y malo de todo No sé que pienses Y el chat Gracias por todos los comentarios Dale Miranda Ahí dice A ver Échale el antor Vamos a ver Pues había Estado leyendo Estoy tratando de De no dejar rezagada A la gente bonita Que nos está dejando comentarios Porque pues creo que También Quizá me dice algo Bien pasado de lanza A ver A ver Tú solo imagina Antes ibas a las maquinitas Y no sabías Si el dude Que te tocaba Era bueno o malo Apenas llegaba Me echaba la ficha Y tú no sabías Si el güey traía O no traía Ahorita ya hay rank Ya se supone Que hay emparejamiento Pero antes Era capela Interesante Es que es lo que comento O sea La new gen O sea Que chido Que estamos en este momento De la vida Que viene el torneo De los super rivales Cof 15 en línea Suscríbanse Primer torneo De los super rivales De la comunidad Para la comunidad Pero antes Siento que estas cosas Estaban intrínsecas Estaban Eran parte Del hábitat De esa tierra De nadie De los juegos de pelea Y a la vez de todos En las maquinitas Tierra de nadie Y a la vez de todos En las maquinitas Donde puede llegar Cualquier güey Y también tenías Que valorar tu peso Aquí por ejemplo Perder Puedes perder mil veces No pasa nada Acá si traías Diez varos Lo que traías Era Es mi última ficha Y la gente Tiene grandes anécdotas Con esto De la última ficha Es un gran Gran aporte Hermano En ese comentario Que más ves por ahí Milantor Pues También Carlos TV Nos deja un mensaje Hay despuesito Del de Toki Y se Es muy cierto Que desde inicios Del KOF Hay jugadores Muy envidiosos Que como decíamos antes ¿Cómo hiciste el quinto? O ¿Cómo hiciste aquello? Decían los envidiosos No sé Esas personas envidiosas Les va a caer el karma Y sí Incluso a mí Me llegó a tocar eso En las maquinitas O gente Que de plano Ni siquiera sabían Lo que estaban haciendo Eran mejores que tú Pero ni ellos Sabían que estaban haciendo Así es que Ni aunque quisieran Te podían explicar Este Pero sí Y sí Y sí Me llegó a tener que lidiar Con Con gente Que pues definitivamente Tenía más experiencia Y no estaban dispuestos A compartir esa experiencia Con uno Y bueno Pues se vale Pero volviendo Volviendo al tema De los divos Pues ahí está ¿No? Es Es bastante claro Quien Tiene ganas De echarle la mano Al que está abajo Para tener mejor reta A los que simplemente Quieren ganar Y ganar Y ganar Yo siento que El que más se ayuda Es el que está en medio No sé ustedes Cómo lo ven Como el que Es bueno Es bueno Comprende fundamentals No llega al nivel Top Pero Sabe de Tech Y Entiende las bases Siento que ese es el que más ayuda Güey A la banda El que está en la mitad Como el que El que sí Extiende la mano Güey Como A veces Hasta sin que le preguntes Ah no Es que mira Yo te recomiendo No sé Siento que El más afable Es el Uno que otro top Y siento que Donde más abunda Gente que más ayuda Es en esa En la mitad En el núcleo No sé cómo ven Yo Hasta puede llegar A sonar arrogante Pero yo me siento Identificado ahí O sea yo creo que O sea no Yo no me considero Una persona así Que Tremendamente buena Pero Creo que Por la mera experiencia Que he tenido Pues entiendo conceptos Y esos conceptos Es lo que trato de Este Pues yo Explicar lo mejor Que puedo Cuando alguien Cuando alguien Lo quiere Saber Cuando alguien Tiene alguna duda Y yo Tengo algo Que yo considero Una respuesta Apropiada Pues ahí es donde Yo doy mi granito De arena Así es que Yo creo que Sí O sea estoy de acuerdo Y por lo general La gente que conozco Con la que yo Llego a tener Muy buenas peleas Muy buenas retas Tienen la misma La misma disposición Que yo Porque no sé Si sea una cuestión Este De enemistad O de rivalidad En la que alguien Que está compitiendo Dice Oye pues yo no te voy A decir cómo ganarme Porque yo quiero Seguir ganando No sé si por ahí Van los tiros O cómo está la cosa Pero creo que Definitivamente Las personas Que están más en medio Que lo hacen más Por hobby Por placer Por diversión A mí me encantaría Que las personas Con las que juego Que quieren aprender Y eventualmente Lleguen a un nivel En donde Pues la reta Se ponga buena Porque es lo que yo quiero Al final del día Yo quiero buenas retas Yo no quiero Ganar un top 8 De la Evo Yo simplemente quiero Terminar mi día de chamba Meterme a echar una reta Con los compas Pasarla bien Platicando A lo mejor Sí Que lo que decimos Ahorita de cuervo Claro que es pura mentira No es como que Lo de los santiarios Y eso O sea son buenas retas Yo lo que quiero Son buenas retas Y si alguien Que yo aprecio mucho Como persona Quiere aprender Yo con todo gusto Y digo Diciéndolo más Por el hecho De que me toca Convivir con gente Con la que me llevo Muy bien Y no son necesariamente Como que muy apegados A un juego O a practicar en general Y les toma Un poco más de tiempo A aprender Si yo puedo De alguna manera Ayudar Que su proceso De aprendizaje Sea más rápido Yo lo voy a hacer Porque eventualmente Eso va a hacer Que las peleas Se pongan más rápidas Digo Perdón Que las peleas Se pongan mejor Más rápidas Exacto Y hay algunos Nombres que puedo Mencionar aquí Que no lo voy a hacer Para no balconear a nadie Pero que así O sea así lo sé Les he tratado de ayudar Y han mejorado bastante Y han hecho Que las retas Se pongan buenas Y se pone mejor El cotorreo La verdad Cuando las retas Se ponen más interesantes No sé ¿Qué opinen ustedes Al respecto? Es la importancia De las comunidades ¿No? Es la importancia De una comunidad ¿Dónde llegar? ¿Dónde llegar a pedir? A practicar A convivir Porque también a veces Hasta Pues en nuestros tiempos Millón Ibas a aprender Y vas a aprender En las maquinitas A veces tú solo Y a veces viendo Y a veces Te lo llevabas De tarea A tu casa ¿No? Mentalmente Hacías la mecánica Y al siguiente día Con tus Cinco pesos Que te daban Intentabas ¿No? Pero ahorita Pues ya con las herramientas Que hay Puedes entrar Preguntar Ver videos Ahora sí Que la información Ahí está También También uno tiene Que poner parte ¿No? Este Pues ahí está ¿No? Este Yo puedo mejorar Pero sí Sí la verdad Y te topas con comunidad Gente como Lantor Me ha tocado Como Bernie Aunque te dé la fruticia De tu vida Y luego te explique Como Bernie O sea El medito a mi Bernie Que te explica Bernie se puede quedar Picachole Jamaica También te explica Bien O sea Hay gente Que te puede explicar Desde la comunidad Este El oso en teque ¿No? Que también es un Es uno de los buenos Ahí De la comunidad Entonces Ya tienes las herramientas Para acercarte ¿No? Sí Pues es 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 como Lo que decía Como ahorita Ahorita también Si bien citamos Las cosas que pasan Que vienen de la old school Pero ahorita también Están pasando cosas grandiosas Que al final Son herramientas Para el aprendizaje Para superarse Uno mismo Yo siento que Todas las primeras barreras Están en uno mismo Deberíamos de aprenderle Tanto a One Piece O a los Caballeros del Zodíaco O a Goku Que siempre va a haber Alguien más fuerte Y vete a entrenar Recibes tu paliza Quedas agonizante Te vas a entrenar Luego te vuelves a topar Y luego ya O sea Hasta lo Hasta las Ahí podemos aprender Mucho de eso Pero sí Siento que Las primeras trabas En general Están en uno En nuestra mentalidad En cómo Cómo Tomas esto Y creo yo Que a veces El Si lo toma La banda mal Sabiendo que ahorita Hay muchas herramientas Muchas benditas herramientas Tan fácil y sencillo Como un mensaje De Whatsapp Y Cuervo andas ahí Sí Mándala Y ya la banda Güey ya tenemos Training mode Online Ya tenemos Unos training modes Training modes Güey que jamás Habríamos soñado Con Frame Data También Tenemos Algunas misiones Son más profundas Como las de Guilty Gear Como las de Unist Que tienen Definitivamente Como son de las mejores Pero esas cosas Este Creo yo que O el tema De la labor De Lantors Con Frame Data También Tenemos en verdad Hoy en día Herramientas Al segundo Al instante Que son Caramelos Son Son ese chocoflan Lleno de azúcar Para inyectarle Energía A tu desarrollo A tu crecimiento Como jugador En Ya en ese nivel Medio Camino A Top Player Lo demás Y yo siempre Lo he dicho Que hay que Aceptar Y reconocer Es tiempo Es imposible Tendrías que ser Un Un Uno en la vida Como Sonic Fox O por citar Alguno Que seas bueno Para todos los juegos De pelea Y que Los Y que Así Los comprendas Inmediatamente Pero Pero Yo creo que Si también A mi me gusta Mucho la idea Como en la lucha libre Cuando se Enfrenta una nueva Promesa Contra una leyenda La leyenda O sea O sea Ese tiro Para la nueva promesa Le da mucha Tej En ese enfrentamiento De lucha libre Pero también Lo que yo siento Es como Respetar esa cuestión De que La leyenda Tiene años ahí También También siento yo Que La recompensa La recompensa De lidiar Con todas Estas cuestiones Llega tarde Que temprano Y ya cuando Te sale el combo Cuando le ganas Un round Le gané un round Pero le gané un round Te sabe A oro Te sabe A A mundo de caramelo Le gané un round Y Y es eso Lo que necesitamos Esos incentivos Solo que Esos incentivos No son tan Inmediatos Como los videojuegos En general Esos incentivos Dependen mucho De tu constancia A veces De salir De la curva De aprendizaje Y Y también Depende mucho De De tu rollo Mental Voy a responder Una pregunta Que aquí decía Tokizama Que decía Sobre Proyecto L Que decía Que Proyecto L Lo más probable Bueno No recuerdo Los juegos de pelea Son de ejecución Ah dice Ah no No es Tokizama Perdón Es Nebu Soy yo Ya los juegos De pelea Ya no son De ejecución Son de juego Mental Y Proyecto L Va a ser El máximo Exponente Del juego Mental Eso dice Nebu Soy yo Y dice Otras cosas Que son sinónimo De eso Está bien Hermano Tú dices eso Son tres Comentarios De Nebu Yo nada más Te voy a decir Una sola Palabra De Nefeduel Es todo De Nefeduel Si Si tú crees Que el juego Mental Y la ejecución Ya no es lo De hoy Que por eso Proyecto L Va a ser El máximo Exponente Del juego Mental El juego Mental Son palabras Mayores Hermano El juego Mental Es Tear Strike Por Poner una vara Muy alta Hablando de juego Mental No sé Piénsalo Yo no le deseo Mal a Proyecto L Estoy ansioso De hecho yo siento Que próximamente Vamos a hablar Mucho de Proyecto L Cuervo Y tú sabes A qué me refiero Y toda la banda Tú sabes Siento que particularmente Ese día se va a hablar Mucho de Proyecto L Encantado De que llegue Proyecto L De que todos Sus sueños O sea Pero John Yo Yo nada más Te digo ahí De Nefeduel De Nefeduel Si tú crees Que la ejecución Ya no es lo De hoy Ya fue Ahí tienes A De Nefeduel Y Y diciéndote De Nefeduel Inserte Todo el resto De comentarios Que sean sinónimos De Bueno no Inserte ahí La banda Lo que crean Que es hoy en día Es De Nefeduel Ok Antes que nada Para empezar Ahorita que tenemos Raza Raza Vamos a meter Un comercial Ahorita Tenemos Un FT Entre el Seba Contra Tiempo Gris En el canal Del buen Ángel Frick Va a haber un FT10 Seba querido Por la comunidad Como no Ahí en el canal Del buen Ángel Frick Tiempo Gris Ahí voy a mandar El ¿Cómo se llama? Para que lo sigan Ahí está En corazón arriba Ahorita Si alcanzamos Ángel Frick Conectado Nos vamos a ir Para allá Echarle porras Al buen Sebas Y a buen Tiempo Gris Apoyando a la comunidad Buen comercialito Vayan Se va a poner buena Buen LFT Nuestro Seba Es de los que ha mejorado De hecho Ángel Frick Fíjate Hablando de esto De cómo mejorar El Sebas El Sebas Le preguntaba Ángel Frick Y Ángel Frick Le decía Cámara Carnalito Le grababa un video Y le decía Así puedes hacer esto Así puedes contrarrestar Lo otro O sea Es cosas también Desde el aprendizaje Pero Pero sigan a mi buen A mi buen Ángel Frick Ahí les dejé El shout out Para que lo sigan Y el Besito ¿Quién más andaba? Ceromex Te la comes amigo Hola Llegó el Ceromex Un abrazo Y un beso Y anda el Tigol Vendido el Cuervo Cállate animal Un beso al Tigol Besito Besito Un besito También a todos Abrazo a Juan Ganchos Como no La biblioteca Del FGC Te manda abrazos El Sebas Se la come Salvador y amigo Cuando nos vemos Otra semana Va Echa eliminantes Pues echenle banda Vamos a ver Pues que me toca aquí Igual saludar A la racita Que se empezó a meter Hay unos Un buen amigo El chingo De la era Del cosplay Cuando vivía todavía Yo en Monterrey Un abrazo Un saludo hasta allá Hasta mi tierra natal Este Al buen Chizu Que también entró Tengo ahí unos cuantos Viniles Que todavía no te he mostrado No sé si te interesen Todos Pero ahí Ahí te estaré mandando Mensaje por Whatsapp Este El Toki Llorando porque no dicen Bien su nick Según él Se siente único Y diferente Por eso Y Que más Que más tenemos por acá El maestro Ángel Freak Diciendo que Por eso dejó Este El competitivo Que porque le faltan Que le van a faltar Hermanos Maestro De que está hablando Declado Contra lo que le pongas La modestia No y deja Estoy esperando El El Que terminen De pulir la beta De Samshaw Para ver el regreso De Ángel Freak Ángel Freak Ya está en sus marcas Listos Ya está Ya está en posición De despegue Con Con Ahora que ya esté Al 100% Que gran trabajo Le están haciendo Code Mystics A Samshaw Bendito sea SNK Y también nos da Una prueba De que no es tan sencillo ¿Verdad? Es como que uno cree Que ya Rollback Rollback Redcoat Rollback Y todo Crossplay Crossplay Y te das cuenta Que ahorita Se me hace fascinante Porque te están diciendo Casi diario Estamos avanzando Hoy leímos Casi un millón De comentarios En En PC De su feedback Ahí vamos A mí se me hace increíble De las cosas que decimos Que hoy en día Son Son así Deliciosas Estar vivos Para estos momentos Con Con lo que antes No se podía Qué padre Así que el regreso De Ángel Frick En Samshaw Que me enseñe a jugar Por favor No le sea a los Puxis Ayuda Deja tú Ya todos compramos El Samurai Nomás estamos esperando Que Ángel abra El dojo Para que nos regrese A Kof De una chinga Y ya nos quedamos acá Pero sí Sí se viene Se vienen las retietas Con el Ángel Frick De Samshu Ya casi todos los tenemos Espero que A ver ¿Quién agarró ofertas? ¿Quién agarró ofertas? ¿O ofertones? Es tú Güey El Kof En 130 pesitos 130 pesitos Prime se suscribió Piránime Gracias por esa sub De dos meses Perro Besito en el salado Muchas gracias Por esa resub Entonces ¿Qué te compraste Milantos? ¿Tú? ¿Qué te compraste? El Samshu El Samshu Yo con todo Y de él Todos los personajes De DLC Lo llegué a comprar Cuando recién salió En el Playstation 4 Después me pasé A la PC Y pues no lo había Comprado desde entonces Porque pues realmente No No tenía con quién jugar Y Pues ya tenía Otros títulos de pelea No que estaba En el momento Jugando mucho más Ahorita Estoy esperando Street Fighter 6 Honestamente Para meterme Un poquito más A ese juego Y mientras tanto Pues ando La verdad es que Pues ahí Disperso Como las perlas De Chicón No en un chorro De juegos Metiéndole un poquito A cada uno Y Samshu Va a ser uno de ellos Así es que si Con todo gusto Cualquier tipo De información Sobre cómo se juegue Más que bienvenida John ¿Qué agarraste tú En estas ofertonas Del SNK? No Pues mi bendito Cuco Me Regaló el Samshu Gracias Gracias hermano Mi bendito Cuco Todos conocemos Al Cuco De hecho es bien bonito Eso que también Se vive en los super rivales Que ves un nombre Y luego lo ves En un stream Que puede hacer Un servidor Y luego lo ves En un stream Del Ángel Freak Y luego lo ves aquí Y luego lo ves allá Y es bien chido Que la banda Puede estar donde quiera Exactamente Y un día Tú eres El que haces El directo Y ahí está la banda Un día Tú vas a los directos Y ahora tú eres El chat Tú eres parte Del chat Y es bien padre Entonces Mi querido Cuco Él es Él es alguien así Todos lo conocemos Y un día de la nada Sin verlo Me lo roló Yo le dije Que la neta Lo jugué Pero no en stream Le dije No espérate Espérate que esto Este un poco más decente Porque ahorita El Samshu Es para hacer memes El Samshu Es para hacer memes Y clips divertidos En Twitter Espérate a que ya Este un poco más Pulidón Porque pues Está desesperante En un ratito Estar así Deja que le echen más ganitas Que vayan a ir refinando Pero me lo roló Me roló Y también me roló Me faltaba el team Norochi También me lo roló Sí La verdad pues Bendita comunidad Queremos sin ustedes No No El pinche Cuco Es un pan de Dios Un abrazo al Cuco Cuando te quiera que esté Iván Gracias por seguirme También a mí Fíjate Yo Yo El Tigol Me mandó Lana Para comprarme el Samshu Con Twitter Un besito Un besito al Tigol Y el Sub Me regaló Juego viejito Ya me dijeron A ti que te gusta Lo que huele a viejo Mi Sub me regaló El Neo Geo Pocket Volumen 1 Estoy disfrutando Golf Fighter Samurai Shadow Fatal King of Fighters R2 Fatal Fury Last Blade El de Golf Gracias a mi buen Sub Por los regalos De estas promociones De De SNK La comunidad Y al Chile Yo estoy disfrutando mucho Ahorita no Porque andamos con lo del torneo Anda Pero Ahí me pongo a jugar un ratito Y platicando Este Y neta Les voy a pasar A la comunidad Hay un Hay un Segundo volumen De Neo Geo Pocket Que trae un juego Que se llama Big Bang Wrestling En ese juego De Big Bang Wrestling Sale un águila Que se parece a Tizoc Si lo han visto Bueno Si no Chequen Es una curiosidad En la segunda colección De Neo Geo Pocket Trae un juego De lucha libre Bonito Muy muy bonito Y muy fino Que se llama Big Bang Wrestling Ahí sale un águila Que es como Tizoc Dos pun No sé Antes Es Tizoc Multiverso Tizoc Multiverso Creo que es la mejor definición Y la segunda curiosidad Es que en ese juego Sale un personaje No me acuerdo Que como se apellida Cronen Cronen Mac Cronen Tiene apellido Cronen Mac MC Algo Mac No sé qué Pero en ese juego Sale un luchador Que tiene ese apellido Algunos Algunos conectaban Que tiene poderes de electricidad Que tiene poderes de electricidad Que era el apellido De él Pero el apellido Está en un juego De la misma SNK En ese juego De Big Bang Big Bang Pro Wrestling De la Neo Geo Pocket Está en la colección De la Neo Geo Pocket Color 2 Y hay así Y hay otros guiñillos Otros personajes Pero De los más fáciles De masticar Son esos MacDo MacDo No me acuerdo Pero es ese Los MacDo Macquarro 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 No me acuerdo Igual es el grano No me acuerdo Ah Ray Ray Es ese Ray O sea sí Pero la onda Es del juego De SNK En fin Pues no sé Hay más En temas Del aprendizaje Este Para 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 seguir Desmenuzando Porque creo yo Que sí Sería padre Que Que tengamos Como A lo mejor ¿Cuál crees? ¿Cuál crees tú Que sería la O creen aquí Si no hay otra pregunta En la mesa Otro tema A discusión Mira yo digo Que lo del aprendizaje El FGC De los golpes Aprendes Depende Con un nivel Un poquito más alto Que el tuyo A lo mejor Ya cuando estás metido Puedes aprender Ya con un nivel Muy alto No aprendes Porque no te hagas Ni un frito O sea La verdad De hecho En esa discusión Que estábamos Yo les decía Wey Es que no es cierto Eso de que Ya chingados Aprendes O sea Sí pero no O sea No puede llegar Un nuevo O sea No puede llegar Un nuevo A ¿Cómo se llama? Con un Wey Pro Pues no le van A quedar ganas Otra cosa No le puedes decir Por ejemplo Si un cofero Se va Si un cofero Se va al stream No le puedes decir Al cofero No saltes No le puedes decir Es un cofero O sea Imagínate Un nuevo Angel Hizo un comentario Muy bueno Que estamos platicando Con el Jamaica Dice Por ejemplo Imagínate Que estamos jugando Street Fighter El nuevo ¿Qué hace? Saltar con patada Y patada abajo Por ejemplo En Cof Wey Saltar con patada Y patada abajo Y le dices Saltas y se lo castigas Con el anterior No le puedes decir No saltes Entonces Toda la partida Va a estar con la patada abajo Porque ya le quitaste Una herramienta A la que él trae Si Le puedes explicar Oye En Cof Tienes 4 o 5 saltos A lo mejor Ahí puedes calcularme Un poquito Cuando me tiras Saltas el cortito No sé No sé También depende mucho A menos de que piensen Ahí Ahí lo contrario No sé cómo lo vean Esa observación La hizo mi buen Mi buen Angel Frick ahí Esa que se me hizo Así como que Pues si wey Pues si traes Dos herramientas Y le quitas una Pues está acabando Es que igual A lo mejor El punto es decirle Cuando sí Cuando no Cuando usarla O sea No dejes Las herramientas Solo Usalas en el momento Indicado Es que siento yo Que eso es lo que Más nos ha Eso de brincar Patada por arriba Patada por abajo Ha sido Ha sido O era la introducción De todos De todos O sea Desde Street Fighter 2 Era Como la bienvenida ¿No? Así ¿Qué hace? O machacar botón También machacar botón Era Pues hasta está el dicho De que ahí se le aprieta Todos los botones El dicho legendario Que utiliza esta gente Que no tiene Que ver con los juegos De pelea Pero sí Agarrando a Blanca ¿No? Y digo Oye no Pues es que con este Si me sirve machacar botones O con Honda O con Con Sean Lee Y eso Con eso te quedabas Porque con ese Si te sirve machacar Ándale Fíjate Hasta eso Hasta eso Qué chido Aporte No hizo Street Fighter Para Para el newcomer Decir A ver Va a llegar alguien Que va a llegar Y le va a apretar A todos Necesita salirle algo Y decir Sé hacer algo Con Honda Sé hacer algo Con Blanca Ya Ya con esto Con esto Puedo Puedo Hacer algo Y Y ya si estás jugando A la Rainbow Pues hasta la electricidad Aventaba un Hadouken Pinche Carlos Carlos Eres de aquí En Saltillo Tengo un flash Donde el cuervo Le metían una putiza Del cop De expertos Sí Güey Sí Güey No Ya se abusó Güey Sí Sí Ese fue un chiste local No Güey Saludos ¿Qué onda mi Chano? Un saludo al Chano Ceromex ¿Qué dice? Mira Ceromex Dijo algo aquí Güey Que me llamó la atención La neta El nivel de entrar En los juegos de pelea Es alto Estás platicando ahorita Se requiere mucho Conocimiento previo Para poder llegar A ser medio bueno Pues concuerdo Concuerdo con él Pero se me dice Una pendejada Todos los juegos de pelea Son diferentes Y obvio No se puede jugar Siempre igual Exactamente Güey Exactamente Es un Real Facto No se puede ser bueno En todos Es lo que te decían Todos son Sonic Hay un Sonic Fox Casi en años No sé Pero si son Facts Ahorita por ejemplo The Shadow No tiene otro juego Que no sea la 15 No tiene No tiene Y no lo va a tener Pero antes de la llegada De KOF 15 Que estaba retirado Estaba en Garo Estaba calando varios Que Shadow Caló muchísimos juegos Y no le llenó No es que este No tiene profundidad Le decían Dragon Ball Fighter Y decía No me gusta O sea Si se me hace Muy complejo Profundo Y todo eso Pero no me No me gusta Quedarme un ratote Sin hacer nada Con el control En lo que me dejan Caer de un combo No pero es que Lo vergas Le decían Lo chido es cuando Tú lo haces Y todo Pues tampoco Me gustan Los ambos largos Y ahí pues Hay muchos perfiles No o sea Hay muchos juegos De pelea Pues también Hay mucho perfil De jugador Siento yo Que Que por eso Encajamos en todo Y por eso Tienes el El mejor Divane Exorcist Jugador de Tekken We 7 hoy por hoy Que estuvo en la mundial En el mundial De Tekken Mexicano De León Guanajuato Divine Exorcist Van dos veces Que está en una Internacional de Tekken Pues Divine Exorcist En otro juego Pues lo pones A sacar chispas Hablale de Tekken Y está en su elemento Exactamente Korean Backdash En Street Fighter Oye ¿Cómo se hace carnal? No ¿Cómo se hace El Korean Backdash Aquí? En este juego En el que sea Por favor Alguien explíqueme ¿Cómo se hace El Korean Backdash? Oh mames Kof es uno de los juegos Donde más se nota El legado Kof O sea wey Una vez yo tuve Un vato Ya lo conté wey Que dijo que Que se retira De Kof O sea que no le gustaba Jugar Kof Porque todos Estos eran cuarentones Pues es de legado wey Por eso tienes Esa gente Esa gente El equipo El equipo de becarios Aquí al pie El cañón Oso Ojo el oso Gracias Gracias mi oso Por esa super Robecita en el salado Wey Nomás dijeron Tekken y viene a dejar el sub Si a huevo Voy a decirte que El más seguido Pinchoso Si Echale Echale Díte que en ocho Para que se aprenda Mira wey Por ejemplo Hay varios casos No así de De situaciones En donde tenemos MK Leo Y tenemos que hablar De grandes ligas Quien no quisiera Que lo mejor MK Leo Probar un Street 5 Para no siempre Poner a cofre en la mesa Un Street 5 Porque yo siento Que MK Leo Tiene Las bases Tiene fundamentos Así que Vienen implícitos En Smash O sea Tiene muchos talentos Desarrollados Que yo creo que A un talento Como él No le costaría Tanto trabajo Empezar de ser Un juego de peleas Como tal Pero Siento yo que Es un caso En donde Su mundo Es Smash Y a lo mejor Le preguntas De Kof Y a fuerzas Que MK Leo Debe traer la navaja Wey En la cuna A fuerza Yo vi al pollo Y dije Con la boca abierta Se la come Sin de verla Ni temerla El pollo Gracias Gracias mi tigol Perdón pollo A quien le tocó A Diablo Al Nebu Nebu Un abrazo Nos está ayudando Un chingo Pinche abrazo Nebu Te mereces Esa sub De parte del tigol Chingo de gracias A quien le tocó Al Joe Al Morto Al Morto Se la come Al Espi Espérate Wey A la madre Cuantas Otras 10 sub Wey Espérate Pinche Nebuy Al Drago Al Drago Al Al ADK Un saludo Al Eber Al Chavis Al Chepino Le leí a Aristofrutas Al pollo Mira Ahí te la Regresaron La madrida Con un sub Pollo Te lo mereces Que le quepa A todos No madre Gracias Wey Gracias Le tocó A chingo De raza Fíjate Al Eber Un buen saludo Al Eber Ahí desde La comunidad De acá Como no Un pinche saludo Al Eber Al Ronin Al Checo Al Sub Le tocó Al Carlios De acá De mi saltillo Mi Carlios Métete al Discord Mi Carlos Ahí pa' platicar A ver de donde eres Mi Toki Wey Estamos todo el día En Discord Wey Ahí vamos a poner El Discord De los Super Rivales Gracias banda Nivel 4 Del Train Del Hype Muchas Muchas gracias Un abrazo Y un beso Algo que tengan Que decir aquí Pa' agradecer A la banda Por favor Muchísimas gracias Ya sabemos Que cuando la banda Se prende Todavía no terminan Yo creo que nos quedamos Nos quedamos esperando Hasta que se terminen De echar la retita De subs Este El Tigol Y el Nail Siempre andan con todo Ya me No es la primera vez Que me toca ver Esta pelea Y pues está buena La contienda Muchas gracias A ambos Ahora les tocó Ah mira aquí está Lely Le tocó a Lely Está el Le tocó al Gamma Soy Chay Le tocó al Chay El Cobra El buen Cobra Aguanta pinche oso Aguanta Allá el tiro Al oso El que Tranquilo oso El oso wey Ya se están echando Se están echando acá Se están echando La reta de tres Ya fue un finish him Ya fue un finish him Andan violentos Tranquilos Tranquilos Grande pinche oso Grande Tigol Guanten wey Berta santa wey Les mando un besito wey En el salado Espero estremecerlos Del amor que les mando Que naco se oyó eso Espero estremecerlos A todos Le tocó al Ceromex Besito Ceromex A la vez Mi Ceromex Ahí en el torneo En el torneo Street Fighter 5 El Ceromex se pulió Beso carnal Al chile wey Toda la banda Que nos ha apoyado El FGC wey Los top players wey El Lely Casteando Te acuerdas Milantros Que estás con el Lely Casteando Claro El torneito El pinche Gamma Gamma Necesito el logo El logo De Chévez y Consolas Wey No me lo han mandado De una vez Mi cobra le tocó De una amiga De una Mándalo wey Aquí es comunidad wey De una vez Mándamelo wey Mi oso También te estaría conmigo Que no se te olvide Oye hablando de eso Vamos a estar en el podcast ¿Verdad? Del buen Toki Del oso Y de estos weyes Tú mi Ahí vamos a andar Ahí les aviso Como no Vamos a andar con ellos Correcto Participando Neta neta Gracias por esas pinches subs Se mamaron ¿Cuántas fueron? 15 25 subs No Sí A sub Puta 25 30 subs No sé cuántas fueron Ay cabrón Sí fue algo así No Tienes manera de ver Ahí directamente En algún En algún Este En una opción 35 35 subs No mames Llamamos 35 Pidan Pidan su papure No estés de pinche El oso Dante No mames No nos van a poner A bailar el papure Aquí wey No mames 20 mías 10 del tigol Y 5 del oso Gracias 20 del Nielsen 10 del tigolín Y el Ceromex Se mamó wey Ceromex le acaba de regalar Una al pinche Chano Misero Un pinche beso Y al Chano también Gracias por esa sub de regalo 36 36 sub de regalo Qué bueno raza Que les está gustando El contenido wey Gracias a todos O sea A toda la banda Gracias neta Se los agradezco mucho wey Que sigan apoyando wey Pueden por favor Poner los canales Del buen John Chorriuken Ahí en el En el chat Para que lo sigan Y toda la banda Gracias Ceromex Aparte de ser un jugador Tienes un buen corazón wey Te voy a besar wey No quería que le tocara al Chano No quería que le tocara al Chano Es que a todos los demás 35 que están aquí la tenía Ya nos faltaba el Chano Mira cuántos subs van y cuántos son en el chat Yo veo ahí un ratio de uno a uno Cada persona que está ahorita viendo Tiene un sub ya Ya si regalan sub ya no sé quién se los van a dar Oye y muchas gracias por este Por este regalo Raza Van a poderse levantar el torneo Que viene Sin comerciales Gracias al Nielsen Al Oso Al Tigón O sea A todos wey Al Ceromex A todos Se viene torneo Recuerden banda Que ven usted la comes Hijo de la verde Gracias por esa sub Gracias wey Recuerden banda Que viene el torneo De KOF De Super Rivales Viene Bien Déjenme se los muestro Ahí por favor A full Aquí viene Toda la comunidad Willard K MM Series Los patrocinadores Tigón Nielsen Y el Bigotón Que van a patrocinar El premio banda El premio lo van a patrocinar Este Ah mira un tren Este Lo van a patrocinar Cincuenta Mil pesos Cincuenta dólares Al ganador También va a estar John Shoruken Ahí con nosotros El rulo de presentadores Caster Angel Freak Y el buen lantos Aquí presente Toda la comunidad El Seba Malimbolo Que toda la banda Van a estar ahí Para que se inscriban No se olviden Que se viene Se viene bueno Se viene bueno Bueno el torneo Primo Fighters El sábado también Se apoderaron Del podcast Se apoderaron Así Tomaron el control Tanta Sub Ya nada más Nos quedamos Nos quedamos aquí Sentados Viendo el chat Como suben Los stunts De los superribiles A la madre Espérame 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 200 vitazos 200 vitazos Del Tigol Gracias Güey Güey Están muy cabrones Muchas gracias Llegamos Llegamos al nivel Que nivel Llegamos Porque ya les dieron Emotes No banda Toda la raza Que participó Les dieron emotes Les dieron emotes A todos Por el Train del hype En los superrivales Gracias mi pinche Tigol Por esos 200 vitazos Güey Fueron Fue muy bien Llegamos A nivel 5 En el tren Del hype Muchas gracias A toda la raza Gracias Soso Beso Gracias 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 Este Ángel Freak Este Tigol Chano Toda la banda Que se suscribió Hoy A Dante A todos Neta es que no acabo Güey Gracias Está jalando muy bien La comunidad El Seba Trabaja el domingo En serio Seba No vas a estar Uy Qué lástima No No Bueno Te cuento la historia Del Seba A ver A ver La semana pasada Dice el güey Porque andaba con el torneo Y me manda el Sebas Cuervo Yo qué onda güey Yo mames güey Ya pedí Ya pedí pa'l domingo Los voy a ayudar en el torneo Y yo Pa' cuál domingo Pa' mañana Seba Te mamaste la otra semana Puños Jajajajajaj Jajajajaj 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 Se mamó el Seba güey Lo pidió pa'l domingo pasado No pa' este Güey Es que me lo dan Diferente Jajajajaj 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 Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj de la enseñanza FGC de la escuela FGC número uno no te creas santificarás la reta no resquitearás no resquitearás hashtag Jamaica y el Toki anda agresivo anda agresivo la Toki hoy no es RQ nada me cambio de religión entonces dejen ahí en alguna parte del discord de los super rivales estas grandes ideas para en el próximo en el próximo podcast de los super rivales leer los mandamientos pueden ser más de 10 es la religión de los juegos de pelea aquí se valen más de 10 la religión los mandamientos de la enseñanza FGC déjenlo de andar nutran nutran esa esa documentación vamos a acotorrearla con eso ya llevamos el de no resquitearás santificará la reta y ahí es ustedes están aportando no te arderá la dona cuando te déjenme pinche banda se maman dejen dejen ahí sus grandes aportes vamos a hacer los mandamientos no falta ahí alguien que sí haga una 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 ilustración con las piedras que a Moisés mi trigger mi trigger no se activa en el aire pinche cero negro güey esa de Toki Sama es brutal no usarán la frase ni siquiera la juego esa 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 uno más de uno la ha utilizado ese recurso ¿no? ni yo ni la juego no si Michano Michano muchas gracias bueno raza vamos a despedirnos que ya empezó el ángel freak y vámonos con las pinches retas raza vamos con ángel freak no se vayan aunque quieran cerrar banda porque vamos para las retas pues a ver échense el último de tu Milántor ya para despedirnos que consideras que le dejas a la banda que dices no no tal cual los mandamientos pero tus que consideras creo que esta es la mejor ruta de la escuela de los juegos de pelea porque acuérdate que hasta había la academia de esports faltó mencionar eso existe la la academia mexicana de esports y ahí daban talleres de juegos de pelea Anya de Tekken creo que His Just Star dieron ahí unas mentorías de Tekken creo que Violent Kain también dio unas de Koff creo que Maximoff dio unas de Street Fighter 5 y no me acuerdo hasta de Casteo llegaron a dar ahí en la academia mexicana de esports pero tú que crees que crees mi buen Lantor que le dirías lo básico mira yo creo que lo primero que diría sería exactamente lo que dije ayer cuando cerramos en el torneo de prueba que es ya están aquí ya conocen a los super rivales no sé si están en la comunidad de Discord y si quieren reta o quieren aprender pero primer paso rodéense de gente que les va a apoyar en su recorrido y esto no aplica solo para juegos de pelea esto aplica para la vida en general si están tratando de mejorar o si están tratando simplemente de convivir de conocer gente aquí hay gente de todo nivel y gente que está dispuesta a extenderles la mano que es lo más importante así es que independientemente de qué nivel tengan yo creo que es importante que busquen si no quieren si no quieren que sean los super rivales no tienen que ser los super rivales pero busquen alguna comunidad que los ayuden ustedes los impulsen de alguna manera mientras ustedes estén dispuestos a que los demás los dejen hacer eso y eso principalmente y segundo vendría siendo pues no dejarse o sea no rendirse el hecho de que uno pierda no quiere decir que pues que nunca va a poder ganar suena algo trillado pero cuando uno practica algo en modo entrenamiento regresando a lo que comentaba el buen John que decía Uriel Velorio cuando uno practica algo en modo entrenamiento y eventualmente le sale en una reta este es la mayor satisfacción y vale totalmente la pena llevarse ese ese tipo de experiencias y tratar de mejorar con ese con ese tipo de detalles que eventualmente se convierte en memoria muscular y una herramienta más para el arsenal y eso te convierte eventualmente pues en un en un mejor jugador ¿no? y este recordar la frase trillada de que ganar no es necesariamente la meta es algo es una consecuencia es una consecuencia de mejorar y y la meta siempre tiene que ser seguir mejorando ¿no? así es que traten de mejorar en lo que puedan y este háganlo de preferencia con gente que les va a ayudar a mejorar más rápido y y al mismo tiempo que ustedes les van a ayudar a ellos a mejorar también esos son mis últimos este comentarios y al mismo tiempo agradecer por la invitación muchas gracias por haberme extendido este la mano para presentarme por acá Cuervo ya sabes que en lo que pueda ayudar estoy a la orden del día mi buen John muchísimo gusto y de igual manera lo que pueda en lo que pueda yo estoy aquí a su disposición el gusto es mío y también un placer y te agradezco personalmente aquí personal casi casi que te tengo aquí para decirte neta neta que gente como tú que exista que haga esta tarea mira yo me imagino que a veces no duermes que a veces dejas otras cosas por estar no sé yo así me imagino a lo mejor si eres demasiado organizado todavía mis dobles respetos pero lo que tú haces lo que tú haces para dejar esa huella ese conocimiento porque es conocimiento el valor del conocimiento en todo o sea emprendas este lo que sea de lo que la palabra conocimiento como tal la aterrices a esto el juego de pelea y es un aporte fundamental indispensable para gente de todo nivel no estoy súper agradecido neta eres más de una vez el sistema de conversación de los grupos y eres yo creo que eres la nueva no sé sección amarilla de la frame data de esta nueva generación o así de consultas algo la sección amarilla de la frame data de los juegos bueno a lo mejor va a haber quien no sabe que era la sección amarilla pero este quien sí o la la comprenderán esto neta muchas gracias carnal te lo tenía que decir alguna vez y es todo mío y ya andaba proponiendo por ahí el ángel frica en el chat uno para el samcho que onda gama nos lo vamos a echar o qué de una vez ya quedamos en este tema vámonos al disco para pegarnos exactamente bueno ahora sí despido pues nada banda resumidamente nada más palabras más palabras menos siento que debemos de hacer que este mundo que compartimos todo este ecosistema sea bonito para todos para todos los que estaban recién llegados incluso un recién llegado cuando salió un juego nuevo en Street Fighter 6 todos somos recién llegados no este hay que cuidar este mundo banda hay que cuidar esto porque la vida real y las situaciones que pasan en la vida pues eso no está en nuestras manos pero aquí sí y esta es nuestra pasión y hay que pues ser como buscar la reciprocidad y esto lo digo yo sé que mucho creador de contenido también de repente no va sobre el contenido educativo de juegos de pelea también es difícil ser todólogo o haces curiosidades o haces enciclopedia o haces documental o haces podcast o haces contenido educativo es complicado también igual los pro players no todos hacen contenido Uriel Velorio decía que inclusive ni Justin Wong siendo Justin Wong hace contenido educativo ni Smog vas a aprender de ver sus retos porque es full carisma entonces pues también igual hay que encontrar esas fuentes si no es si están en YouTube a veces son contenidos que no tienen los subs que merecen ahí también también por eso es una de las razones que extrañamos a Rulo Rulo le daba mucho espacio a esto 8th Grade también le daba tiempo a Street Fighter 5 y también comprender que es difícil porque bendito sea que hay tanto juego de pelea tanto juego de pelea pero es muy difícil abarcarlos todos banda entonces pues cuidemos esto para que siga si de chido haya respeto y fuera de eso creo yo que lo primero es entender que que hay mucho juego de pelea y es difícil ser el mejor en todos es difícil ser inclusive ni el mejor sino ser bueno en todos abraza juega lo que a ti te plazca lo que más te divierta para casualear para ser online warrior para ir ve a torneos nútrete de gente que esté dispuesta a la enseñanza ten ten como un estado de reciprocidad de saber lidiar con la derrota primero empieza por ti porque los juegos de pelea son un reflejo de nuestra persona si tú eres muy intolerante en los juegos de pelea y eres por ejemplo con este jugador emblemático que agarra baurien low tier god o sea no creo que no es un gran ejemplo lo digo en buen en buen son de la de la palabra este es un reflejo de nuestra persona entonces creo que a eso me refiero cuando cuidemos este de que tratemos de que allá la contaminación acá y aquí tratemos de que sea un esparcimiento y primero hay que empezar por uno ser receptivo perder perder curva de aprendizaje no lo armo y también de repente aceptar que la meta de los tops es muy larga no inalcanzable pero puede ser un camino muy lejano y hay que aceptar esas piedras que nos vamos a ir topando también es nuestra tarea y tenemos mucha responsabilidad encontrar comunidades que te ayuden frame data hay mucha gente que le da hueva la frame data yo no voy a decir este si es una obligación o no hay quien no la necesita hay quien le es súper indispensable y lo bueno que tienen aquí la opción entonces videos tutoriales también Uriel Velorio decía este si tú te acostumbras a copiar un combo de YouTube no vas a desarrollar la espontaneidad del momento la improvisación de entender verdaderamente el juego porque estás demasiado acostumbrado a copiar el combo y el copiar 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 el combo que hoy es una de las cosas que te va a eclipsar cualidades espontáneas durante la reta entonces yo siento que si vayan haciendo la auto observación creo que yo lo cierro auto observense vean sus progresos vean sus avances jueguen jueguen y jueguen y jueguen y nunca se olviden de que más allá de lo competitivo esto también es la parte divertida creo que quien logre combinar ambos hemisferios lo que te da la vida el juego de pelea nos da la vida banda la diversión nos mantiene jóvenes en todos los sentidos de la palabra y eso lo puedas canalizar para una conducta competitiva va a ser mucho más sencillo así que aquí tienen el espacio con los super rivales para ser uno más de la escuela creo que si estaría bien de repente aceptar que que reconocer primero voy empezando y ver esos proyectos y ve a tu ritmo ve a tu ritmo y pues disfrutemos este momento este momento 2023 los juegos de pelea están dando bastantes herramientas las comunidades también para usarlas a favor y ya lo demás está en sus manos banda con apoyo y con ayuda asistiendo a torneos la línea todo todo se va va a poder eso es todo bandita un podcast demasiado polémico con demasiada esta información y y pues bueno esperamos se queden con algo algo de todo esto se 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 queden para llevarlo consigo no sé que quieras agarrar mi agregar mi cuervo ya para irnos a la reta no sería todo gama gracias gracias a ustedes por toda la comunidad gracias mi diablo gracias a todos los quiero mucho ceromex chano toda la banda a ver ahí va el ride pónganse pónganse ahí todos todos ya llegamos vamos a apoyar al ceba de la comunidad y al otro cuate también apoyen a mi buen ángel freak que nos ha ayudado mucho y va a estar con nosotros besito en este lado únanse todos vamos al intro y nos despedimos mil antors nos vemos un millón bye estén bien abrazo gracias bye bye gracias chau chau ¡Suscríbete al canal! Los super...